Tweet mayor que, mayor que descubriendo la, generación Z, nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Tweet mayor que, mayor que descubriendo la, generación Z para el 92% de los Z, Internet es su principal fuente de información, por encima de los medios tradicionales, según Deusto Business School y Atrevia. También conocidos como, Centennial, son los jóvenes sucesores de los, Millennial, y están empezando a ser tema de conversación en todo el mundo pero, ¿saben en qué se diferencia esta generación de la última del milenio? Cada vez queda más claro el significado del término, Millennial, que aluda a la que llaman, la última generación del milenio. A la hora de determinar entre qué fechas deben haber nacido sus miembros para ser considerados parte de esa generación, la respuesta varía según la fuente, pero suele estar en torno a 1980 y 1999, años arriba o abajo. Sin embargo, hay una nueva generación que empieza a sonar en medios y redes. Son los llamados, Centennial, también conocidos como, Generación Z, ya que los Millennial, son la generación Y, y los antecesores de esto son la generación X, y, como su propio nombre indica, son la primera generación del nuevo siglo. De nuevo, no hay un consenso sobre los años exactos, pero la mayoría determinan que se trata a partir del año 2000. Otras fuentes, consideran, Centennials, a quienes han nacido a partir de la segunda mitad de la década de los 90, dejando para los Millennial, la primera mitad. De los Millennial, se tiene claro que son, nativos digitales. Una generación que, o bien ha crecido con Internet, o vivió a una edad muy temprana la irrupción de esta tecnología. Sin embargo, los Centennial, van más allá, han nacido en una era ya completamente digitalizada, con la alta velocidad y el mundo inalámbrico instaurándose. Hay quienes consideran que estos Centennials son los verdaderos nativos digitales, porque, de nuevo, la línea que separa ambas generaciones no está tan definida. En cualquier caso, entre los Millennial, y sus sucesores hay más semejanzas y diferencias, para comprenderlo, estas son algunas características de la nueva, generación Z. Autodidactas y estudiosos, según la revista Forbes, el 33% de Centennial, aprende mirando tutoriales de Internet. El 32% realiza de esta forma sus deberes y tareas. Pero esta preferencia nace de una voluntad estudiosa, de acuerdo con un informe presentado por Deusto Business School y Atrevia, el 64% de miembros de la, generación Z, cree necesario que se invierta en educación, por lo que su formación, online, y autodidacta es una manera de suplir esa carencia. Viven en Internet si algo tienen en común, Millennial, y, Centennial, es que se les considera, nativos digitales. Sin embargo, la generación Z ha nacido prácticamente con el, smartphone, bajo el brazo, Internet siempre ha estado ahí. Según el informe de Deusto y Atrevia, el 92% de los Centennial, lo consideran su principal fuente de información, tanto para la actualidad como para decidir sus compras. De acuerdo con la revista Forbes, pasan tres horas diarias frente al ordenador adicionales a las que dediquen a sus deberes o trabajo. Emprendedores y trabajadores Si a los Millennial, se les considera a los Freelance por excelencia, a los Centennial se les relaciona con la palabra, emprendedor, y es que, según información publicada por la revista Forbes, el 72% de ellos no pretende depender de un jefe. Además, de acuerdo con un estudio de la consultora Spark and Honey, a el 40% quiere montar su propio negocio, otro enfoque para las RRSS aunque tanto, Millennial, como, Centennial, usan las redes sociales, Los miembros de la generación Zeta, no suelen proliferar por todas ellas, sino que son más selectivos y, además, separan el contenido que comparten en unas u otras. Por ejemplo, según una infografía de Cantar Futures, mientras que el 72% de Millennial usan Facebook, solo el 52% de Centennial lo hacen, de hecho, la generación Zeta, valora mucho la privacidad y lo efímero, por lo que prefieren las stories de Instagram o, según Forbes, redes como, Snapchat, e incluso algunas menos conocidas como, Whisper o, Secret. Del, e-commerce, al, c-commerce, si los, Millennial, se caracterizaban por el comercio electrónico, a los, Centennial, también les gusta. Sin embargo, ellos van más allá y prefieren el c-commerce, comercio colaborativo, con el intercambio directo entre vendedor-comprador que ofrecen, apps como, Wallapopi, Chicfi, o plataformas como Ebay. Además, según Business Insider, los Zeta compran por Internet, pero desde el teléfono móvil mucho más que desde el ordenador. Y, a la hora de hacerlo en tiendas tienen preferencia por las que tienen establecimiento físico, aunque hagan la compra, online, también, de acuerdo con la misma fuente, se fían un 100% de las opiniones y valoraciones que dejan otros consumidores. Valores y valentía es la forma de valorar las cosas de los, Centennial, es diferente, según Cantar Futures, el 72% considera que está sobrevalorado el hecho de tener cosas nuevas cuando lo que se tiene es suficiente. El 60% prefiere tener la garantía de que no serán pobres, en vez de la posibilidad de ser ricos y al 68%, les preocupa no estar preparados para el futuro. Además, el 47% disfruta haciendo cosas que otros consideran arriesgadas, frente al 30% de Millennial. ¡Gracias!